En principio, habría que decir que no es un pronunciamiento de todos los magistrados de la Corte Suprema. Es un pronunciamiento... Y tampoco el de ustedes, ¿ah? No, no, pero el tema es el pronunciamiento que usted dice, no es un pronunciamiento... No es una sentencia tampoco, es un comunicado. Entonces, en este caso es un comunicado que lo suscribe un grupo de jueces supremos y respetable y como muchas opiniones o comunicados que pueden dar las instituciones y las personas y dentro de ese ámbito se tiene que tomar en cuenta, ¿no? ¿Cómo se toma en cuenta? Discrepamos democráticamente y jurídicamente de lo expresado por ese grupo de jueces supremos, pero vivimos en un país democrático que tiene un modelo constitucional y los jueces por judicial tienen que acatar la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional. Ahora, hay algo más que sentencia. Hay una exhortación a la sanción a los jueces. Es parte de lo que motiva esta reacción. Creo que no tiene precedentes. Que ustedes recomienden a la Junta Nacional, que se hace muy poco, ¿ah? Oiga, miren, a ver, estos jueces están votando en este sentido, cuidado. Tienen que analizarlos y sancionarlos. ¿Hay precedentes en eso? Mire, hay precedentes en todo. Por ejemplo, no es la primera vez que el Tribunal Constitucional declara que el Poder Judicial no puede conocer determinados procesos o medidas cautelares. O sea, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que le dijo al Poder Judicial usted ya no puede seguir concediendo medidas cautelares en tema de pesca, casinos, tramoneas, etc. Se lo dijo y no hubo ningún pronunciamiento al respecto. Después, sobre el tema de las exhortaciones, esta es la tercera exhortación que hace el Tribunal Constitucional a través del cual exhorta al Congreso a que debata sobre el tema de la incorporación del Presidente de la Corte Suprema y de los representantes de los gobiernos electorales. Y sobre la base, precisamente, de la dación de cientos de cautelares con el tema de la pesca y los casinos, tras las monedas, la Oficina de Control de la Magistratura destituyó y sancionó, y el Consejo también, a muchos magistrados. Claro, motopropio, sin necesidad de que ustedes digan, oye, Consejo, castiga esto. Nosotros, dentro del ámbito de nuestras competencias, ponemos los casos a disposición de los órganos competentes. La Junta Nacional de Justicia es un órgano autónomo. Finalmente, podría decir, ¿sabe qué? Aquí no veo ningún tema de una infracción disciplinaria o ningún hecho delictivo. Pero, ¿por qué lo habría? Han votado estos jueces de una manera que a usted no le parece fundada. Pero eso corresponde a la libertad, según dice el comunicado, de los jueces. Bueno, nosotros creemos que, en este caso, lo que ha habido es sistemáticamente un freno a las competencias políticas no justiciables del Parlamento y que nos llama la atención y preocupa. Mañana más tarde podría plantearse un amparo contra la elección del presidente del Poder Judicial o contra la elección eficaz de la Nación, y eso también llamaría la atención de cómo es que un juez puede intervenir en actos que son propiamente políticos. Y creemos que, más allá del control jurisdiccional que hemos hecho... Pero la elección del fiscal no es un acto político, señor Gutiérrez. Si no compare usted lo que los congresistas votan, que son políticos, con la elección del fiscal o de la Corte Suprema. La elección de quien va a presidir el Poder Judicial o de quien va a dirigir la Fiscalía de la Nación es propiamente un acto político. ¿En qué sentido político? En el sentido de que deliberan y acuerdan democráticamente. ¿Pero son políticos que votan? No, no, no. No hablamos de políticos. Y no lo hacen por consideraciones políticas. ¿Espero yo o me está revelando usted que se elige a la señora Patricia Benavides por razones políticas? Lo que voy a decir, por ejemplo, Marcial Rubio, en su Tratado de Derecho Constitucional, considera que el presidente del Poder Judicial debe tener dotes de estadista porque va a dirigir la política de gobierno institucional del Poder Judicial. En consecuencia, son representantes que no solamente es presidente del Poder Judicial. Sin duda. En consecuencia, cuando estamos hablando... Pero estadista no es político. Estadista significa tener un sentido del Estado. Ese tema vamos a teorizar. Y el gran problema de algunos juristas, por ejemplo, es que se creen dueños de la verdad. Bastantes. 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 No solamente del Poder Judicial. Sobre todo en el Tribunal Constitucional también. No, pero lo que pasa es que el Tribunal Constitucional tiene coyunturas y es por eso que el Tribunal Constitucional se renueva cada cinco años. Y dentro de esos cinco años, la Constitución nos otorga un determinado grado de poder para poder cerrar las controversias o las confrontaciones que pudieran haber en sede jurídica y también en sede política. Cuando, por ejemplo, tenemos que resolver la disolución del Congreso o una cuestión de confianza. Entonces, son competencias que se nos asignan coyunturalmente y, por tanto, tenemos que tomar decisiones sobre la base de nuestra propia independencia. Y jurídicamente y constitucionalmente, nosotros consideramos que esta decisión es totalmente válida, no solamente porque se da dentro del ejercicio de nuestras funciones, sino además porque no hay un solo país en el cual no haya esferas políticas que no intervienen los jueces, porque son actos políticos propiamente dichos. Y es una mentira del tamaño del centro cívico el decir que se está coactando a los jueces, porque los jueces, y lo dice la sentencia claramente, pueden intervenir cuando hay afectación de los derechos fundamentales. ¿No se recuerda acaso que el presidente Castillo, el expresidente Castillo, interpuso en habeas corpus que el tribunal resolvió favorablemente al presidente Castillo? Es decir, la sentencia dice, si es que hay una violación de un derecho fundamental, perfecto, se puede controlar un acto de los políticos. Pero usted no puede intervenir en un proceso de elección, un sindicato, como le digo, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, interpone una demanda de amparo contra la elección del presidente del Poder Judicial porque considera que no se ha dejado periodo de tachas o de pruebas, no lo sé. Eso es inadmisible. En consecuencia, cuando vemos que hay un desborde de las atribuciones, tenemos que intervenir. Ahora, lo que ellos dicen es que la Constitución les da un derecho de control constitucional difuso. Sí, por supuesto, es verdad. Pero eso es lo que han hecho. Pero todo tiene límites. Pero no es entonces un amparo solamente a derechos fundamentales, sino control constitucional difuso. El control difuso es sobre los derechos fundamentales. Sí, pero acá ellos consideran que era de su responsabilidad pronunciarse sobre amparos que se han presentado que el control difuso se hace estrictamente sobre derechos fundamentales. No se utiliza para otras cosas. Cuando hay un exceso en el uso de una atribución, es un desborde de competencias. Lo que hemos hecho como Tribunal Constitucional más bien es equilibrar la cancha, señalar que la intervención del Poder Judicial sí es admisible en vía de la defensa de los derechos fundamentales y el ejercicio del poder político, tanto del Congreso como del Poder Ejecutivo, es libre en la medida que sean actos políticos propios de la función que le corresponde a cada uno de los poderes públicos. Sobre ese tema no cabe un diálogo entre los miembros del TC y los miembros de la Corte Suprema. ¿Tiene que hacerse a través de RPP? No solamente... No, no, no. Tenemos muy buenas relaciones con el presidente del Poder Judicial y vamos a buscarlo porque creo que es importante... Solo él, pero él votó minoría, ¿no? No, no, no. Él representa ahora el poder del Estado, hablamos, ¿no? Pero definitivamente no se trata de... Pero lo que es importante es hablar con los que no piensan, como usted. Sí, por supuesto. El señor Areva nos parece que piensan. Y también es importante que hable el Congreso con el Poder Judicial y el Poder Judicial con el Congreso porque no hay un nivel de superioridad en todo caso. Así como el poder político es limitado, el Poder Judicial también es limitado porque eso se trata, la democracia. Los poderes son limitados. Por lo tanto, yo creo que aquí hay sobre todo un escándalo quizás basado en algunos sesgos, ¿no? De algunas personas que no les agradamos, tal vez, ¿no? No les agradamos porque no somos parte del grupito, pues, que ha estado acostumbrado. Bueno, está haciendo una interpretación ya... No, porque la semana pasada, después de que usted me entrevistó hace dos semanas, me dijo, pues, el señor Azabache, no sé, me parece... Pero él no es un juez, que yo sepa, ¿no? No, 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 pero hablamos... Bueno, sorpresivamente, pues, el señor Diego García Sallá, Walter Albán, salen a criticar... Ningún juez, ningún juez. De una manera, antes de este comunicado, de manera bastante, yo diría, desleal con la democracia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pretender decir que estamos nosotros como Tribunal Constitucional prácticamente generando un autoritarismo o incidiendo en una afectación a la democracia es realmente grave, diría yo, porque es poner o exponer a un órgano independiente y autónomo como el que hoy en día compone el Tribunal Constitucional y que está basado en el pluralismo y en las diferentes opiniones. Pero tampoco están por encima de la crítica, ¿no? No, 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 adelante. Que tienen derecho a algunos juristas como los que ha mencionado usted de considerar que algunas decisiones... Y yo lo respeto, respeto a esos juristas. Mucho respeto parece que no tienen. No, 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 lo digo porque a veces la calificación, la calificación gratuita nos parece realmente lamentable, ¿no? O sea, calificar de antidemocráticos, inclusive tratar de menoscabar la legitimidad o la autoridad de un nuevo magistrado. El señor me ha dicho que soy ingeniero, me parece que el señor Azabache, soy un ingeniero constitucional, como diría Giovanni Sartori. Me lo dijo en su programa, o se lo dijo usted. No, 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 yo jamás he escuchado decir que soy ingeniero. Creo que eso está... Otras cosas he escuchado, pero soy ingeniero. Eso me parece que está de más. Nosotros somos académicos, nosotros somos académicos acreditados, los miembros del Tribunal Constitucional, y lo que tenemos es una posición amparada en teorías jurídicas y teorías jurídicas válidas, porque como le vuelvo a manifestar, en todas las democracias estables existen actos políticos en donde jamás un predio judicial interviene, porque eso se llama judicializar la política. Nosotros no vamos a admitir la politización de la justicia, porque somos garantes de un constitucionalismo democrático, pero tampoco podemos permitir la judicialización de la política. Tiene que haber un punto de equilibrio a través del cual, como usted dice, el diálogo es el que impera. Y yo invoco al diálogo, el diálogo de todas las instituciones, que debe haber, mejorar la capacidad, por ejemplo, operativa de la SUNAT, de la Procuraduría General de la República, de los municipios, se han indignado de la Municipalidad de La Molina por la construcción del muro, por lo que ordenamos, en vez de plantear mecanismos o alternativas de diálogo para poder establecer otras formas no tan lesivas de la dignidad, para mejorar la capacidad de cobro de la SUNAT, en vez de criticar un fallo que no protege y que no le está otorgando, por ejemplo, a ningún deudor tributario, inmediatamente el pago. Si no está diciendo poder judicial, si la SUNAT no le acredita que este señor no ha interpuesto una traba, no ha actuado dolosamente, entonces, ¿cómo le va a cobrar de más? O sea, estamos hablando aquí de emparejar la situación para que haya un racionalismo jurídico y lo que tienen que hacer las instituciones es dialogar y crear mejores mecanismos para poder cumplir su función constitucional. Entonces, antes del sesgo o la calificación, yo creo que es importante el diálogo. Me parece interesante lo que usted señala y yo invoco a hacerlo y quizás en algún momento todos los poderes públicos podamos sentarnos para poder bajar la situación. ¿Y no tiene la sensación que las decisiones que han tomado ustedes, algunas decisiones, han podido contribuir a una sensación de un poder omnímodo del Congreso en detenimiento de otras instituciones del Estado? ¿No cree que ahí, por su voluntad de igualar la cancha, se han ido hasta un extremo? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Tenemos varios casos del Congreso hace poco, todavía no puedo adelantar, pero hemos emitido una sentencia del Congreso con voto en contra mío, por cierto, pero por mayoría en el cual no se le da la razón al Congreso en un tema sumamente importante que se verá en los próximos días. ¿Cuántos días? No sé, unos tres o cuatro días debe verse. Entonces, en realidad, nosotros actuamos sobre la base de la independencia y la imparcialidad comprometidos con la responsabilidad que tenemos y eso es lo que vamos a hacer en los próximos años. Tenemos muchos temas sociales que tenemos que resolver que han estado encarpetados. ¿Por ejemplo? Que si yo consulta previa, el mismo caso de la píldora del día siguiente, entre otros temas sustanciales que han sido encarpetados y guardados. La problemática penal también, que es una realidad. Muchos tenemos muchísimos procesos de avias corpus que cuestionan las decisiones de los jueces porque extienden prisiones preventivas por 36 meses o porque hay una condena sin una argumentación suficiente y que genera graves problemas para nosotros. El no otorgamiento de pensiones de enfermedad profesional a los trabajadores mineros y que no contribuye a la paz social porque simplemente el aparato jurídico y administrativo del país está hecho para poder rechazar las pretensiones de los más pobres. Entonces, hay mucho que trabajar y jurisdiccionalmente estamos tratando de compaginando con las directivas y las directrices legales y también las directrices jurisdiccionales del Poder Judicial tratar de resolver toda esa expectativa que tenemos de miles de ciudadanos que tienen demandas pendientes de resolver en el Tribunal Constitucional. Uno de los temas que más ha polarizado la opinión pública es la SUNEDO porque en varios sectores hay la sensación de que se está dando marcha atrás una reforma que costó mucho trabajo y que se puso enfrentarse a poderes económicos vinculados a universidades que no fueron acreditadas. ¿No tiene usted la sensación de que es una inquietud legítima en nuestra sociedad? Sí, es legítima pero en realidad creo que tiene que quedar claro también para la ciudadanía y para todos nosotros que el poder de dictar las reglas le corresponde al Congreso y eso más bien hay que invocar para poder elegir mejor a nuestros representantes pero no podemos irnos en contra de una función natural del Parlamento porque sería apostar por un modelo autoritario. O sea, el Congreso es quien cumple esa función. Nosotros corregimos en la medida que hay una lesión a algún principio de valor constitucional. Pero en este caso curiosamente... Para terminar en este caso concreto mire, nosotros no nos hemos pronunciado sobre la acreditación tampoco sobre el mejoramiento de los niveles de perfeccionamiento de los docentes. Los docentes tienen que hacer hoy en día su magíster, su doctorado. Las universidades permanentemente tienen que pasar por los procesos de acreditación y calidad educativa. Todo eso sigue en lo único que no hemos pronunciado es en la composición del SUNEDU porque se ha establecido una ley que considera como en cualquier parte del mundo Francia, Italia, Argentina, Colombia que son las universidades las que tienen que tener una decisión importante en el órgano rector en materia de educación universitaria. Pero el Tribunal Constitucional reconoció que el SUNEDU no violaba la autonomía universitaria. No, no violaba. No, por eso. Y no violaba. No, claro que no violaba. Porque los dos modelos son válidos. Pero eso no nos corresponde a nosotros. Le corresponde al legislador. Mañana puede venir un nuevo congreso y retomar el anterior modelo. Y no pasa nada. Es constitución de la ley. Bueno, sí pasa porque entre tanto hay algunas que son acreditadas que no nos merecían. Pero ahí tenemos un límite porque no somos el poder parlamentar. Sí, yo sé que no todo depende de ustedes. Pero lo que llama la atención en este caso es que el primer ministro dijo en el Congreso que se reglamentaría la ley para evitar que hubiesen brechas que sirvan para malas interpretaciones. y no lo hizo. Prometió eso ante la represión nacional y no lo hizo. Retrocedió. De manera que estamos ante un comportamiento anómalo de la parte de un jefe de gobierno. Bueno, si es que hay una pretensión que venga acompañada del comportamiento del dignatario nos pronunciaremos. Pero en este caso hay mecanismo de control. Hay mecanismo de control político. Si es un ministro puede haber una censura, un pedido de información, una estación de preguntas. Es decir, existen los frenos y los pesos y contrafrenos en la democracia que permiten que puedan haber mecanismo de control. Eso existe en la actualidad. De acuerdo. Doctor Gustavo Gutiérrez-Tixi, muchas gracias por su presencia y por sus explicaciones. Siempre es muy amable de venir presencialmente y de explicar los temas complicados para que la opinión pública se forme su propia opinión. Muchas gracias y muy buenas noches. Ha sido el miembro del Tribunal Constitucional doctor Gustavo Gutiérrez-Tixi. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.